Nos encontramos en uno de los restaurantes más premiados Y reconocido aquí en San Pedro de Alcántara Nos atiende Alberto, que es su propietario Y bueno, estamos aquí en su casa Podríamos decir que te echa más horas aquí que está en su casa, me parece a mí Nos atiende en esta época navideña Que queremos felicitarlo, en primer lugar, por su trayectoria profesional Ha recibido muchos premios Incluso tiene un plato de oro Bueno, son muchos los reconocimientos Y hoy te saludamos, Alberto, porque realmente te mereces eso y mucho más ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días, Elena, muchas gracias Muy bien, la verdad, muy contento Y ahora estáis también en las redes sociales En Trabajo, estáis el número uno de los mejores también, ¿no? Uno de los mejores restaurantes La verdad que sí Estamos muy agradecidos porque la verdad tenemos muy buenas críticas de nuestros clientes Y seguimos manteniendo, como desde el primer día, la calidad, el servicio No hemos bajado nunca los brazos y la verdad que... Es una filosofía tuya, ¿no? Atender siempre al cliente con un agrado como la haces siempre Y es muy importante, por supuesto, dar luego buena comida porque el alimento es lo fundamental por lo que viene la gente también Entonces, cuéntanos un poquito de la carta, como hace tiempo que no nos vemos Y ahora estamos en fecha navideña que hemos entrado ya precisamente hace unos días, en invierno Cuéntanos un poquito, hablando de esa carta, que es el libro abierto del restaurante Bueno, nosotros seguimos con la misma filosofía de cocina de temporada, kilómetro cero Somos un sitio donde siempre buscamos los productos aquí locales, de la serranía de Málaga Y de toda la zona de Andalucía, junto con sus vinos Y bueno, ahora hemos estado haciendo cositas con setas, platos con boletus Tenemos ahora, pues, un poco el tema de las alcachofas, seguimos haciéndolo Y buscando siempre el producto ideal en el momento de la estación que estamos Yo antes cuando he entrado, que estaba teniendo el teléfono ya con los pedidos ¿No te hacen pedido ya antes de...? O sea, ¿para llevar tienes también o no hay que venir aquí a tu casa, al restaurante, a la bodega? Bueno, esto en concreto es un cliente que, bueno, que quiere el día de mañana, noche buena Pues quiere llevarse unos cuantos platos para degustarlos con la familia Nosotros nos adaptamos a todo lo que el cliente necesite No hacemos comida para llevar, pero sí pueden venir aquí para recoger comida, claro Eso está muy bien, porque fíjate ahora, por ejemplo, que la gente dice Hace mal tiempo, somos de familia, no queremos salir, tenemos ya una edad, ¿no? Nos apetece, nos reunimos en casa Pero eso estamos todavía trabajando y hacer la comida especial La verdad es muy triste eso, mejor que no lo hagan aquí, que sean los profesionales, ¿no? Oye, ahora hay un servicio estupendo, ¿no? Me gustaría destacarles algunos platos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo probé aquí la ensaladilla rusa, que es fantástica Entre otros muchos platos, pero vamos a hacer un barridito De, por ejemplo, cómo podemos empezar una comida navideña Tanto con los entrantes, los primeros y los segundos ¿Qué recomendarías, Alberto? Bueno, como has comentado, la ensaladilla rusa aquí es un plato estrella La hacemos al estilo de Huelva, con gambas Yo creo que es una ensaladilla, bueno, que nuestros clientes nos dicen Que esto no lo habían probado nunca en otro sitio igual Y la verdad que tiene mucho éxito Y yo, ¿no? Tenéis vuestro truco, ¿no? Porque hay muchas recetas y vosotros tenéis vuestro toque especial Sí, sí, además tenemos, ahora a esta fecha tenemos siempre gambas Trajamos la gamba blanca de Huelva Una gamba de un tamaño increíble, una calidad inmez Vamos, la mejor gamba blanca que puede haber en el mercado La pueden disfrutar aquí Trajamos ahora a los carabineros Que aunque ahora estemos en fechas que los mariscos están caros Pero bueno, un día, un día Tenemos unos carabineros de Huelva frescos XL Que son impresionantes Hacemos arroces con ellos No sé, jamones siempre 5J Ibéricos Ahora hemos incorporado un morcón de 5J A nuestra carta de ibérico Que está delicioso Que se hace con chorizo Impresionante Y bueno, y así seguimos Ofreciendo productos Desde el producto más Menos que menos se Creo Que menos se Observa cuando uno va a un restaurante Desde un aceite Un gran vinagre Por ejemplo, en vinagre tenemos ahora Una nueva incorporación Compré una bota de vinagre en Montilla Y tenemos un vinagre de 50 años Seleccionado por mí personalmente En bodega Y embotellado aquí Exclusivamente para el cantinero Y eso pues lo ofrecemos con Un tomate, por ejemplo De temporada Tomate rosa De un tamaño grande Con carnoso Con una buena sal Y un vinagre de esa categoría Pues Mejor imposible Es fabuloso Tienes tu equipo Tiene aquí trabajando gente de toda la vida Desde que te conocemos Estás aquí Y eso la verdad Es que es importante destacarlo Porque conocer al cliente También es un handicap más Que tú conozcas ya los gustos del cliente Y vaya que casi Ya le leas el pensamiento De lo que quiere Es ya la psicología también Sí, la verdad que ya Llevamos siete años Y ya nos conoce mucha gente Todavía queda mucha gente Que no nos conoce O que no se atreve a dar el paso Bueno, es que yo Suelo ir allá, acá Pero les invito que vengan Que van a tener una experiencia diferente Un concepto distinto No somos un concepto clásico De friduría De pescado frito No somos eso Somos un concepto muy distinto Donde también le damos mucha importancia A los vinos Y cocinamos con todos esos productos Que hemos comentado anteriormente Con vinos de Jerez Con el arte de la venencia Con, bueno, otros Es fenomenal Ahora te veremos otra vez Ahora nos vamos a mostrar, ¿no? Bueno, fíjate tú, Alberto Estamos ya entrando en el año nuevo Tenemos aquí tu fuente de tu deseo Porque no aprovechamos también Para que tú lances Esos deseos tuyos Para ti Para todo el mundo en general Para tus clientes y amigos Mira, Elena Ahora que has nombrado la fuente Me gustaría recalcar Que esto es un monumento Que se le ha Bueno, que se me inspiró Al flamenco Es un monumento Todas estas luces Que se ven encendidas y apagadas Junto con el cuadro De los que tenemos a la izquierda Son todos los artistas Llaves de oro del cante Y los grandes Según mis conocimientos Los grandes cantadores Que ha habido en el siglo XX y XXI Y nada Y Pues nada Desear felices fiestas Feliz Navidad Y feliz año nuevo A todo el mundo Que se acabe Por fin Esta pandemia Que Tengamos Positividad Porque Parece que no Pero es importante Ser fuertes Y Y nada Muchísimas gracias A todos A todos Los que nos visitan Y Esperaros Pronto De nuevo aquí En la bodega del cantinero En San Pedro Bueno y tu deseo Para el cantinero ¿Cuál va a ser para este año? ¿Vas a incorporar platos nuevos? ¿Vas a ver sorpresas? ¿Vamos a tener Diferentes espectáculos? Adelantanos algo Para este 2022 Desde aquí Desde tu casa Sí Vamos a tener novedades Vamos a Estamos trabajando Unos postres Hoy muy originales Vamos a incorporar Helados con vinos de Jerez Estamos elaborando Cosas Novedosas No paramos De Buscar algo diferente De sorprender Yo me gusta sorprender Siempre el cliente Venga y se sorprende Y cada vez que vuelva Vuelve a sorprenderse Claro Que no siempre ahí ¿Verdad? Con esa cosilla Con ese deseo ¿No? Con el deseo De quiero más Quiero más ¿No? Bueno pues eso realmente Es realmente muy bonito Lo que dices ¿No? Porque eso es un reto Que tú te pones a ti mismo Y en la vida Hay que tener el reto Y hay que superarlo Y seguir adelante Alberto Muchas gracias Por atendernos siempre Aquí en tu casa Que nos sentimos siempre Muy a gusto Como familia ya Y que también te deseo Para ti y tu familia Los tuyos Una feliz fiesta Y un prospero año 2021 Gracias Alberto Gracias a ti Elena Y feliz fiesta también Para ti Y para todo Bueno para toda tu familia Y para todo el mundo La verdad Feliz fiesta Y feliz año nuevo Esto es un arte andaluz Donde el sabor es vivencia Pruebo un sorbo de este vino Servido con mi veneno Bueno Elena como te comentaba Este es nuestro vinagre Podéis disfrutar aquí De 50 años De bodega Torrabalá De Montilla Moriles Esto está en Aguilar de la Frontera Hicimos una compra De 200 Bueno De una gota De una barrica De allí Y numeramos 150 unidades Este es un vinagre Único Un perfume Más que nada Yo le llamo el perfume Carolina Herrera Para esta navidad El mejor regalo Para estas navidades Y le da un toque Exclusivo A cualquier ensalada Tomate Sofa Presentaros aquí El producto Una edición limitada Exclusiva aquí En la bodega del cantinero En San Pedro de Alcántara Te comentaba también El aceite De Castilla de Canena Este año promociona Matías Pratt Primer de cosecha 100% igual Eso está entre Uvda y Baeza Se llama Castilla de Canena Porque es un castillo Del siglo XV Donde se puede visitar Y bueno Es uno de los aceites Más premiados del mundo Fueron los primeros Los creadores De primer día de cosecha En el mercado Y además Los dueños son Los presidentes De la gastronomía De Andalucía Es un aceite Impresionante Muy intenso Es un aceite Que nos puede gustar A nosotros Del que se te cae En la garganta Con una actividad Tomate verde Es muy rico Me parecente ¡Buenos días de nuevo!